La historia de este colibrí Este colibrí cayó un día a una de las calles del barrio El Prado de Medellín Mi amiga Viviana lo recogió cuando ya estaba a punto de matarle un carro Y me lo llevó a mi casa porque en la casa de ella no lo podía tener Porque allá tenía gatos, yo no tengo gatos en mi casa Y el primer día fue un encarte porque yo no sabía cómo alimentarlo Le eché agua de azúcar en este platico y le di Pero resulta que se llenó las plumas cuando la canasta donde duerme Se pegó a la cobijita Y me tocó bañarlo casi a las 10 de la noche Me tocó ponerle lámpara para el calor Lo abrigué, lo sequé y ese otro día amaneció muy bien Entonces busqué la forma de cómo hacer un biberón para colibrí Entonces cogí un palito de esos que traen los dulces, los bombones Y lo doblé un poquito Y empecé en el momento a darle al colibrí Al colibrí empecé a darle su biberón El biberón, el alimento está compuesto de jugos de mango Revuelto con un poquito de avena Y azúcar, bastante azúcar Porque a ellos les gusta mucho el dulce Y de ahí ya lleva 12 días en esta tarea Ya está a punto de volar Y antes que vuele Quisimos hacerle este video Porque él va a ser libre Como debemos ser libres todos en este mundo Los invito a que cuando usted vea un animalito por ahí En mal estado Tengan la paciencia que hemos tenido nosotros En suministrarle su biberón de colibrí Ah, se me olvidaba El colibrí se llama azul ¡Suscríbete al canal!